Hola, bienvenidos a este nuevo formato de técnica de voz en YouTube. Mi nombre es Ulises Calvo, pero antes de comenzar a hablar de mí mismo quisiera decirte por qué razón te conviene quedarte en esta serie de vídeos que vas a ver a continuación. Lo que vas a ver es una serie de técnicas específicas que te van a mostrar cómo sonar bien al cantar. Hace seis años aproximadamente comencé con este proyecto un poco de manera improvisada. ¿Cuál era ese proyecto? Era llevar a la mayor cantidad de gente posible aquella información que yo aprendí a través de mi propia experiencia después de buscar, buscar, buscar y buscar. Y es que busqué muchísimo tratando de aprender cómo manejar esto y hacer que sonara bien al cantar. Desafortunadamente lo único que encontré fue información confusa. No cantes con la garganta, aprieta aquí abajo, canta con el estómago, aprieta las nalgas, sube la cabeza, tu voz va a salir por acá. Imagínate que vas a alcanzar la nota, pero solo imagínatelo. Nunca te dicen exactamente qué hacer con tu voz. Confusión que lo que hace es desalentar al estudiante y hacer que la gente comience a hacerse preguntas, como por ejemplo, ¿será que cantar si es para mí? ¿Será que cantar es para un grupo selecto de personas y nunca voy a lograr hacerlo? Y es que esto es una técnica, lo que quiero mostrarles es que esto es una técnica de coordinación muscular que requiere ejercicios específicos. Desafortunadamente lo que sí aprendí fue que la información buena vale. Y no es que no hayan buenos profesores, lo que pasa es que los profesores buenos trabajan en la industria de la música y son supremamente costosos. Una obra con un profesor bueno de canto puede costar 350, 450 dólares y eso es normal. Pero no todo el mundo está en condiciones de pagar semejante cantidad de dinero. Yo la pagué y aprendí. Por eso quise compartir con todos ustedes por lo menos gran parte de lo que yo aprendí en ese proceso. Lo que van a ver a continuación es una serie de técnicas específicas que les van a mostrar cómo sonar bien al cantar a la vez que protegen su instrumento fonal. Visiten tecnicadevoz.com, van a encontrar tips, material gratuito, hay un botoncito que dice suscribirse, por favor, oprimelo con tu mouse. Estoy esperando. El que dice like también, por favor, oprimelo y continúo viendo esta serie de videos. Los quiero un abrazo, cuídense, chao. Van a encontrar material gratuito y me va a dar estornudo ahora.